Martes 16 de febrero es el 47º día, faltan 318 días para terminar este 2021. En 1816 se desarrolla la batalla de Mata de la Miel en el estado Apure. En 1818 a orillas del río Guarico el libertador Simón Bolívar comanda el combate del sombrero. En 1823 nace en Ciudad Bolívar el letrado y gobernador de Guayana Juan Bautista de la Costa. En 1948 nace el cantante Santi. En 1961 nace en Caracas Maritza Sayalero, Miss Venezuela 1979 y la primera Miss Universo Venezolana. En 1979 el Teatro Municipal de Caracas Alfredo Sadel es declarado Monumento Nacional. En 1985 muere en Caracas el cantautor Ali Primera. En 1988 muere el militar y político Enrique Hugo Trejo. En 1989 nace el Grande Liga Eduardo Sánchez. Ese mismo día Carlos Andrés Pérez decreta el paquete económico. En 2017 se crea la Superliga Femenina de Fútbol de Venezuela. Y hoy martes de carnaval culminan 4 días de fiesta en todo el país. Y en especial en el Callao, Estado Bolívar, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano. ¡Gracias!